Madre mía, cómo nos tratan de engañar. Todo está manipulado, señores. Hay que tratar de tener una opinión propia en función de cómo vayamos viendo el mercado. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Vamos a ver las noticias más importantes de la semana. Sobre todo, noticias que nos den alegrías, que nos digan que estamos en un proceso de adopción mundial. Muy bien. Soy Pedro Rez, y hoy desde Holanda, con un frío que te caga, lloviendo siempre en este país, vamos a ver las noticias más importantes de la semana. Venga. Bueno, pues empezamos por cómo está Bitcoin. Pues mira, ha llegado a estar a 21 y pico. Ahora está a 20,722. Bien, subiendo. Muy bien, por arriba de 20. Siempre es un buen momento. Ethereum está casi cerca de los 1.600, que es el valor que a mí me gusta. Por ahora, claro. ¿Cómo está? ¿Quién ha sido la moneda que más ha subido? OKB, el que la tenga felicidades. Si la quise ir a tomar por saco, Y-Bit Token. Lo siento, no tengo ni idea de cuál es esta. El que la tenga... Pues mira, mira que lo siento. Perdonad. El market K, ¿cómo está? En 1,063 trillones de dólares. Bien, por arriba de un trillón. Tiene que permanecer ahí hasta que venga el bull market. ¿Cómo está la dominancia de BTC? Bueno, sigue eso de los 37%. Bien, estable. Señores, ¿cuál ha sido la noticia más importante esta semana? Según mi punto de vista, aquí la tenemos. A nuestro querido proyecto Mika, europeo. El proyecto de ley Mika contiene una clara advertencia para los criptoinfluencers. Mira, esta parte sí me gusta. Porque hay caijo de Satanás. El proyecto de ley de regulación de las criptomonedas de la Unión Europea se convertirá en ley tras algunos pasos adicionales. Contiene una sección que podría afectar a muchos criptoinfluencers. Que se preparen. El proyecto de ley de la Unión Europea que pretende regular la criptomoneda podría dar lugar a que los criptoinfluencers sean acusados de manipulación del mercado si no revelan posibles conflictos de intereses. Y siempre hay conflictos de intereses. Qué cabrones. Criptoinfluencers. No, esto no lo voy a leer aquí. Cuidado con los criptoinfluencers. Comentar sobre los criptoactivos en las redes sociales sin aclaraciones y beneficiándose de los efectos de eso se considera manipulación de mercados. Y eso es grave, señores. Tener cuidadito, amigos. La noticia más loca. Reservas de Bitcoin del gobierno chino superan las de MicroStatregi. A pesar de la prohibición. Pero bueno, no estaba prohibido en China el tema del Bitcoin. Tremendo. El gobierno chino actualmente tiene más reservas de Bitcoin que MicroStatregi como resultado de los fondos encautó del esquema Plus Token Ponzi. El gobierno chino tiene más Bitcoin que MicroStatregi y debe captar 194.775 BTCs durante la infame estafa Takatakatum. Pero ¿cómo va a tener más Bitcoin? Tremendo los chinos esto. Más noticias interesantes. Argentina domina la conversación sobre las criptomonedas en la tan según reporte. Hombre, no me extraña. El último reporte de Jimin expone que Argentina es el país de la región que más domina las conversaciones sobre criptomonedas por encima de México, Brasil y Chile. Ya que su contexto económico de alta inflación, no me extraña por eso lo decía, por alta inflación, hay que buscar algún otro recurso, vuelve público el tema sobre criptomonedas. Al igual que Jimin, el último reporte de China Lies expone que las transferencias en criptomonedas en Argentina alcanzaron los 93 millones de dólares entre junio y julio pasado, que no es moco de pavo, lo que posicionó en lugar 13 de 142, venga vamos al lugar 12 que es 13, en el índice global de adopción de criptomonedas. Jimin sostiene que la proporción de compradores de criptomonedas en Latinoamérica son Argentina 27%, Brasil 28%, bien, y Chile 17%, bien, vamos Latam, vamos, Argentina. Otra noticia, Bitcoin es ahora menos volátil que el SP500 y el Nasdaq. Una rara pérdida del 2% en el índice del dólar estadounidense da Bitcoin y a las acciones una oportunidad de ganancias, pero BTC sigue siendo inferior al resto en cuanto a volatilidad. Bueno, y aquí pone una serie gráfica donde lo que vienen a decir es que Bitcoin está siendo menos volátil, que es Nasdaq, que el SP500, tremendo, no sé si esto es bueno o malo, parece que se está haciendo mayor nuestro querido Bitcoin, pero yo prefiero que tenga volatilidad. Otra noticia, hombre, mira, también de China, Lenovo, que es una empresa china potentísima, invertirá 14.000 millones en el metaverso, pues se lo está tomando en serio, la multinacional china de tecnología Lenovo ha decidido apostar de forma sólida por el metaverso y lo hará nada menos que con 14.000 millones. Yo no lo tengo en la cuenta bancaria, vamos. La empresa buscaría sobrepasar no solo a la competencia, sino también a la misma empresa Meta, Meta, Facebook, el niño malo, y liderar así este nuevo mercado. Esto es para que veáis que las grandes empresas se lo están tomando muy en serio. Otra noticia, Finance Redefine dice, JP Morgan, admito lo que sea de JP Morgan, es que me parto, macho, ejecuta la primera operación DeFi en una blockchain pública. Pero esto no estaba en contra del tema, todo lo que estuviese relacionado con criptos. Por lo menos lo que dice el CEO. El gigante financiero mundial JP Morgan completó su primera transacción fronteriza utilizando DeFi en una cadena de bloques públicas con ayuda del proyecto de Singapur. El banco de EBS inició una prueba de negociación de divisas y valores públicos utilizando pool de liquidez. ¿No suena esto de los pools de liquidez? Anda que. Pool de liquidez DeFi autorizado. Qué morro tiene esta gente de JP Morgan. Te lanzan la piedra pero esconden la mano, los muy cabrones. Bueno, Walla permite a usuarios comprar y venta de criptomonedas. Mayoristas o minoristas, vamos a verlo. Es una de las empresas financieras más importantes de la región, con más de 4,5 millones de usuarios, que no son pocos. La finte Walla anunció la posibilidad de operar con criptomonedas en un ecosistema, que además de pagos también ofrece inversiones, préstamos y opciones para las pymes. Se trata de la primera compañía de este tipo en Argentina, que avanza desde las finanzas tradicionales al mundo crédito. La firma cuenta con el respaldo. ¿De quién? ¿De gente no como tú y yo? No, no. No es que tienen un poquito más de dinero. George Soros y Stephen Cohen. Los primeros detalles que se conocen dan cuenta que los clientes podrían comprar y vender Bitcoin y Ethereum, con pesos argentinos. No está pidiendo ni dólares americanos, sino con los mismos pesos. Muy bien. ¿Y el tonto de la semana? ¿Dónde está el tonto de la semana? Ah, ya, un banco. Santander UK limita las transacciones de criptomonedas para sus clientes. Pero bueno, si después invierten en temas de DeFi y criptomonedas, estos cabrones. Ah, el grupo bancario multinacional Santander ha establecido un límite a todas las transacciones de criptomonedas para sus clientes en Reino Unido. El grupo citó las advertencias de fraude. Ya estamos. Que les encanta utilizar la palabra fraude donde meten la palabra cripto. Advertencias de fraude y criptomonedas de los reguladores como la razón detrás de su decisión. Otros que no tienen vergüenza. En un supuesto esfuerzo por proteger a sus clientes, por protegerse a ellos, cabrones. Su cliente de los riesgos relacionados con las criptomonedas Santander UK dijo que cree que la mejor manera de proteger a sus clientes es limitar la cantidad de dinero que puedan enviar a los exchanges de criptomonedas. Afirmando que esta es la mejor manera de asegurarse de que sus dinero se mantiene en este por ahí, hombre. Panda de ratas. Bueno señores, y vamos a acabar hoy con una frase motivadora. O no motivadora, que dice así. A veces no conoces el valor de un momento hasta que se ha convertido en un recuerdo. Hay que aprovecharse de todos los momentos. Bueno, criptofanáticos, adiós. Gracias. 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 Gracias.